Salías del temblor un día, chorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del temblor un día, chorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, chorona, que la virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, chorona, que la virgen te creí. Dicen que el primer amor hay, chorona, es grande y es verdadero. Dicen que el primer amor hay, chorona, es grande y es verdadero. Pero el último es mejor, hay chorona, y más grande que el primero. Pero el último es mejor, hay chorona, y más grande que el primero. Por dos besos llevo en el alma roja, que no me dejan vivir. Dos besos llevo en el alma, chorona, que no me dejan vivir. El primero de mi madre, chorona, y el último que te di. El primero de mi madre, chorona, y el último que te di. No dejaré de quererte, chorona, aunque la vida me cueste. No dejaré de quererte, chorona, aunque la vida me cueste. Todos me dicen en negro, chorona, negro pero. cariñoso, todos me dicen en negro, chorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, chorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde, chorona, picante pero sabroso. malo... Aplástica.